en que el pueblo mexicano estaba quebrado, moralmente quebrado, porque sus dioses los habían traicionado. Habían puesto toda la confianza en ese quinto sol, en esa nueva era en que iba a venir Quetzalcóatl y se había anunciado ese dios, fíjense, blanco, barbado, Quetzalcóatl, que se había prometido venir, Kukulcán, y que tenía que llegar en el año C1 Acatí, en 1519. Todo esto está antes de la llegada de los españoles y Quetzalcóatl esté en las estelas y esté en todos lados. Ustedes pueden consultar México a través de los siglos, en el tomo primero, y se van a encontrar con Quetzalcóatl, una figura sorprendente. Ahí está Quetzalcóatl, dice que va a volver en 1519 y vuelven los españoles. Entonces, ellos creen que son teules, que son dioses, y cuando se dan cuenta de que no, después de la matanza del Templo Mayor, entonces se empiezan a luchar contra ellos. Fueron una lucha desigual, porque eran dos culturas, eran dos visiones, y prácticamente se aprovecharon los españoles de la cultura para derrotar. Pero pasaron 10 años terribles en que los clamatinime, los sabios, los escritores de los códices, estuvían igno cuícatl, tristes cantos, cantos tristes, donde la gente ya no quería vivir. Para quienes habían vivido, y ahí está un testimonio, el sopanque, los cráneos, son las víctimas que habían sido ofrecidas para la vida de Quetzalcóatl, para ayudarlo en esa lucha cósmica, descansé un poco en la lucha del día con la noche, y bueno, ahí está todo en armonía, en esta escultura, como también aparece en la Virgen de Guadalupe. Y entonces los españoles mandan pedirle al Papa que declare que los indígenas no tienen el alma racional, para poder exterminarlo sin tener que ir a confesarse. La respuesta del Papa llega en 1534, la respuesta del Papa Pablo III, en un documento en latín que se llama Sublimis Deus, en donde por cierto dice, no, sí, sí, tienen el alma racional. La Virgen de Guadalupe no se esperó, tres años antes de la respuesta del Papa, asume que no solamente tienen el alma racional, sino son lo mejor y lo prioritario. Y entonces ella inicia un proyecto, fíjense, muy subversivo, un proyecto de una nueva nación a partir de los de abajo. No quiere ella que le hagan una casa, porque ella la tiene además central del orco, en el lugar de la dominación. No quiere un tecpan, un palacio, quiere una casa ahí, exactamente en Tepillac, en el Cerro de la Nariz. ¿Por qué? Porque ahí era el cerro de la Tonantzin, de la madre de los dioses. Era ahí el lugar donde se originó esa vida nueva y esa esperanza nueva. Y entonces escoge a un indio, un marsehual, un ojo, un laico, no escoge a su marga. Ya teníamos el primer exobispo de México, la máxima autoridad, en Satelolco. Pero la Virgen no quiere hacer proyectos en el espacio de los dominadores. Eso tiene que hacerse en Tepillac, ahí, en ese lugar pagano, en ese lugar no autorizado, en ese lugar no cristiano. Ahí empieza su proyecto y le dice, mira, lo trata, para los que, yo no sé nada, pero para los que sepan un poquito de algunas etimologías, lo trata con mucha dignidad. No le dice Juanito, es una traducción equivocada, pero tampoco es muy correcto y no es muy feliz decirle Digno Juan. Pero es lo más cercano, Juan, Digno Juan, es la palabra, suena raro, ¿no? Porque le da la terminación Joatzin, que es de máxima dignidad. La Virgen está tratando a un laico, a un pobre, a un masehual, a un indígena, como si fuera un tlatoani. Le está tratando así, con ese respeto, con esa dignidad, con ese reconocimiento. Pero sucede algo, lo llama y le pide algo. Ahí empieza una historia que la Virgen quiso que construyéramos. Con los cantos, empieza y termina con las flores. Flor y canto es el infracismo de la verdad, la verdad histórica, una verdad que se tiene que construir. Y entonces lo manda al lugar de la dominación. Y en la dominación, esa persona que es prioritaria, que es reconocida y que es digna en el Tepeyac, allá es nada, es un número. No le creen, lo hacen esperar, lo interrogan, lo malinforman al arzobispo. Y cuando logra verlo, le dice, ah, eso lo que quería ver, ah, sí. Ah, mira, otro día vendrás y te oiré con más cuidado. Claro, ¿cómo un arzobispo va a pensar que la Virgen va a hablarle a un indio, a un masehual, a un dominado, a un laico, y no a él, que es el arzobispo, el primer arzobispo de México? Y no le creen, pero empieza la lucha, volvamos a este proyecto. La lucha es de María, María no quiere que se le haga un templo para que la vayan a rezar, peor, para que la Virgen no se debe adorar, se debe venerar. Pero yo quiero que me hagan aquí un espacio, un templo, ¿para qué? Ella jamás dice, para que me pongan veladores, veladoras para que me pongan flores, o para que me dejen los más de 14 a 20 millones que visitan la Basílica cada año, que me dejen los quintitos para que mi casa se haga una buena empresa. Eso no lo dice. Fíjense, yo quiero que me hagan aquí un espacio para que todos, fíjense, todas las personas, yo pueda mostrarles a ellas mi amor, protección, ayuda y consuelo. Fíjense, estas cuatro cositas que hoy tanto necesita México, las voy a repetir. Amor, protección, ayuda y consuelo. No necesita todo eso en nuestro país. Bueno, pues ella quiere un espacio para eso. No pensó una basílica material, no empezó en basílica, no pensó, una casa. Basílica quiere decir palacio. Finalmente, de todo lo hicieron palacio. Y a ella le hicieron reina. Y ella no quiere nada de eso, pero lo hicieron. Y entonces Juan se resiste. Y va, y ya después de que lo ponen, ya saben cómo, llega con la Virgen, le dice, él se siente fracasado, hasta a punto de tronar ese proyecto social, ese templo social que quiere María de Guadalupe. Y le dice, mira, búscate otro. Conmigo no cuentes. Porque yo soy hoja que se lleva el viento. Soy cordel que todos quieren cuando quieren amarrar algo y después lo botan por ahí. Soy escalera que todos pisan para subir. Soy caca. Eso sí le dice, así es y tal cual. Así que a mí no me, no me, manda uno, principal, fíjense, que sí le crean. A mí no, a mí no me creen. Y la Virgen se le pone en jarras. Y le dice, pues mira, Juanito, más chiquito de mis hijos, ¿te sientes pequeñito? Pues mira, quiero decirte que yo tengo mucha gente que me puede servir, es cierto. Pero es de todo punto preciso que seas tú. Tú, el que vaya y haga eso. Y él como que no quiere, pero le empurra y le dice, está bien, voy a ir. Le piden pruebas, se las da. ¿Qué pasa? Cuando Juan Diego lleva las pruebas, y ya le creen, aquel tecpan del obispo, aquel palacio, se convierte en casa. La narración del Nicamo Pogua, que es un texto preciosísimo en agua, dice que primero era un palacio. Después, cuando ya es hospedado Juan Diego con su tío Juan Bernardino, es la casa, y se cambian los papeles. Fíjense, esta es la culminación de la historia del Nicamo Pogua. Los papeles se cambian. El dominador, aunque sea misionero, no lo hace, pero está en lugar de la dominación del palacio, sufre una transformación. Su casa, su palacio, se convierte en casa. Y él, que es el que manda, el mandón, se convierte en el guiado por Juan Diego, que le tiene que decir dónde y cómo va a ser la casa que pide la Virgen. Este es un proyecto completamente subversivo. Conclusión. El Nicamo Pogua nos pide construir una nueva sociedad, partiendo desde los de abajo. Ya hemos estado construyendo sociedades desde los de arriba, olvidando a los de abajo. Esto que queremos hacer ahora es una nueva oportunidad, no para andar con religiosidades nada más, sino para creer que nuestro país puede ser de otra forma. Pero imposible hacerlo si no contamos con nuestras raíces y con nuestros valores de los pueblos originales. Qué tristeza cuando queremos construir un proceso, un proyecto neoliberal otra vez, del PAN o del PRI a lo mismo. El PRI a lo mismo es igual. Convertir, empezar a construir algo sobre el ideal y el referente gringo de Estados Unidos. Porque allá nos lleva este proyecto. Este proyecto nos ha olvidado a sentir vergüenza de nuestras raíces. Yo no quiero imaginar otro México distinto. Me quiero imaginar un México donde nos sintamos orgullosos, orgullosos de lo nuestro. Que volvamos otra vez a nuestra memoria histórica. Que sintamos esa alegría de ir a las plazas. Yo cómo disfruté cuando era niño y sigo yendo a las plazas y a comer ahí, a comprar mis chacharitas y la ropa y todo. Y luego también visitar esos pueblos originarios. No saben cómo... Bueno, me la pasé con un nudo en la garganta ese 15 de octubre en Cherán porque yo no podía creer en lo que estaba viendo. Yo dije, otro México es posible. Y quiero decirles que México no es un pueblito... Digo, Cherán no es un pueblito de inditos, como piensan muchos, despectivamente por ese imperio que tenemos todavía adentro. No hay personas muy capacitadas, personas con posgrado, personas que son un orgullo en todas las disciplinas, son un verdadero orgullo. Yo termino diciendo por qué si Cherán, que es tan rico en la cultura, en valores humanos y cristianos, lo pudo hacer. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué si Cherán se constituyó en un tepeyac, donde el pobre, el laico, el indígena, el masehual, tiene una dignidad tan grande de ser protagonista y escribiente de su propia historia? ¿Por qué nosotras, por qué nosotres no? Agradecemos estas extraordinarias palabras del padre Alejandro Solalinde y no me resta más que abrir un muy breve y pequeño espacio por si alguien quiera formularle alguna pregunta o expresar algún comentario, solo sobre la recomendación de que sean lo suficientemente breves para que podamos tener por lo menos unas 4 o 5 participaciones, lo abrimos como un espacio de diálogo, de conversación estamos ya en el equipo listos para que ustedes nos manifiesten sus comentarios y sus opiniones y le cedo la palabra a la doctora Claudia Mendoza antes para que ella dirija toda esta sección de preguntas y respuestas Gracias Carlos, nada más para decir también, no sé si tenemos asistentes ¿Tenemos asistentes en la parte de arriba? Si hay, le mandamos saludos Bueno, mandamos saludos a todos porque estamos transmitiendo en vivo entonces las personas que nos acompañan, si hay personas en el auditorio, en la parte superior pueden hacer unos papelitos con sus preguntas, sus intercambios para que nos los hagan llegar y también vía internet, si nos pueden mandar sus preguntas con todo gusto se las hacemos llegar a dejarnos a ver Aquí tenemos el primer comentario De acuerdo, vamos a empezar Bueno, buenas tardes, padres, colegas, Claudia y Carlos Venimos del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad y realmente estamos conscientes de que el mensaje del padre Solatín del día de hoy cuando habla del México que queremos construir es muy claro y todos los universitarios a pesar de la gran campaña de desinformación y del pleito que se tiene tremendo por los pueblos indígenas a quienes les están matando a sus principales dirigentes en el día de hoy en nuestro programa se pronuncia el padre afín a su pensamiento y pensamos que el pueblo de México estará consciente también de que no son divisiones sino que es el momento de una gran unidad en torno al México que todos queremos Claro que sí, muchas gracias y me permito decirle que los pueblos originarios tendrán que ser los asesores del nuevo gobierno porque ellos mismos tendrán que gobernar hacer sus propias políticas públicas pero también serán los primeros los guardianes en la custodia de los recursos de nuestro territorio México ya no va a ser un país que se entregue al extranjero tendrá que aprovecharse internamente Vamos a hacer quizás una ronda de preguntas para que pueda responder el padre quizás como más en forma de blog Así como fue este año que hubo la marcha que acaba de pasar hace unas semanas de los migrantes que terminó ahí en Tijuana va a haber así como la intención de hacer una marcha que tenga pacífica que tenga la verdadera intención de cruzar hacia Estados Unidos o sea porque ahora había ese sentimiento pero siempre había así como que las personas que estaban asesorando como que no busquen más bien los papeles aquí no forcen la frontera y ahí es como ese discurso de los coordinadores de no forcemos la frontera pero yo creo sinceramente creo que sí debe de ser debe ser algo popular masivo y tenemos que romper esa frontera cruzar pacíficamente de ir hasta hacerlo ese es nuestro derecho de paso que tenemos como mexicanos y bueno como humanos la libertad de hay que globalizar pero la libertad de ir a andar donde uno quiera Muchas gracias padre por su presentación ¿Quién es? ¿Quién es? Acá Soy de un pueblo originario de este Coyoacán mis abuelos y mi madre y estoy muy orgullosa y así me presento con mis alumnos de Serviente de Totonacas ¿no? para aquellos que dicen ¡ay, qué naco! Yo soy una quisiera referirle lo siguiente como médica trabajando en actuar por supuesto que el trabajo médico y las políticas públicas sobre todo en salud hemos propugnado porque sean desde una postura laica sin embargo eso no significa o más bien significa el respeto a la diversidad religiosa así como estamos en un seminario de pluralismo jurídico no tenemos que olvidar ese pluralismo religioso de nuestros pueblos y es precisamente esta fortaleza religiosa de la población de Actear donde fue la masacre que nos ayuda a entender un poco más desde dónde están viviendo ellos esta resistencia en este momento están siendo muy asediados no son los únicos en todo el país pero específicamente están viviendo momentos críticos de amenaza a su vida con aquellos que son de la sociedad civil de las abejas yo le invitaría le rogaría que su presencia sería para esta comunidad con un fuerte corte religioso en una lucha política muy clara por la justicia frente a un acto de deshumanidad la presencia de usted como una motivación como una fuerza como una un apuntalamiento de que están en el camino correcto y tan es así que el asedio es por eso están a punto de perder su territorio donde están enterrados los 45 indígenas auxilias que murieron están siendo asediados y cercados por otros indígenas que se han dividido los paramilitares armados todavía la semana pasada encapuchados impulsionaron en su territorio y estamos a punto de presenciar nuevamente algo anunciado como fue esto del 22 de diciembre de 97 muchas gracias Hola padre buena tarde gusto de saludar voy a ser breve y es respecto de algo que usted comentó y que se ha desarrollado tanto de lo social como de lo jurídico que es la parte de la cosmovisión del entendimiento diferente que tienen los pueblos originarios y a partir de ese entendimiento diferente de la tierra del territorio de las costumbres el punto es de que las instituciones los que dirigen el país el estado no lo terminan de entender no terminan de comprender esa otra manera como usted bien decía de 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 servir no de apropiar de ver a una madre tierra a una dadora de vida a una dadora de todo particularmente creo que sin ese entendimiento y esa y esa visión un estado entiéndase un país como es México con toda esa riqueza toda esa historia todo ese antecedente indio indígena pues sin ese entendimiento no va a tener futuro pero tampoco entiendo y tampoco logro distinguir cuál es el camino para transmitir a esas personas a esas instituciones que se vuelvan sensibles ante ello y bueno mi saludo y agradecimiento buenas tardes querido padre solalindes gracias a nuestra amada unan soy egresada de la facultad de filosofía y letras y vengo como parte de los pueblos originarios de las montañas de los pueblos de Xochimilco pueblos que desgraciadamente están siendo invadidos porque grupos políticos como el PRD como el PAN como el PRI están llenando nuestra sierra nuestros terrenos nuestras milpas nuestras montañas por gente que está llegando a invadir este territorio entonces se están convirtiendo de esos pueblos maravillosos que fueron en pueblos llenos de gente que únicamente está yendo a terminar con lo original que había de bondad de poesía de campos maravillosos de cultivos y de zonas de oxígeno para la misma ciudad de México entonces yo sí le ruego que que haga hincapié en esto que está sucediendo en nuestros pueblos y gracias nuevamente a Carlos a Claudia a nuestra amada UNAM por esta maravillosa intervención que usted tuvo para con nosotros muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes empiezo entonces miren bueno qué pasa con los migrantes los migrantes están saliendo cada vez más hoy de hecho salieron o muy bien cruzaron ya la frontera de Guatemala con México dos mil cuatrocientos migrantes después se fueron dispersando Donald Trump presionaba políticamente al gobierno incondicional de Peña Nieto para que los detuviera él inmediatamente trató de obedecer esa orden pero estaba entre la espada y la pared porque el Instituto Nacional de Migración no podía reprimir como lo hubiera hecho porque sabe que estaban ahí la prensa inclusive la prensa internacional estaban derechos humanos acompañando en todo momento a los migrantes entonces optaron por una estrategia que era concederles oficio masivo oficio de salida masivo por un permiso de 30 días para que regularicen su situación o también una visa humanitaria fueron cientos cientos llegaron al Senado como ustedes saben y después partieron al norte casi todos ellos ya tenían pues asegurada su regularización migratoria pero las mujeres y los niños tenían que seguir allá hay cosas que nosotras que nosotros no sabemos pero la migración si sabe y entonces ellos dijeron vamos a llegar porque vamos a llegar a la frontera con Estados Unidos y nos vamos a entregar y vamos a solicitar asilo refugio no les parece esta idea descabellada toda vez que el gobierno de Peñalito está presionadísimo por Donald Trump y vaya que son muy obedientes y entonces era algo como una locura pero ¿por qué? bueno pues llegaron y pasaron fíjense de toda esa gente que había pasaron más de 200 como 260 y tantos niños niñas y mujeres a los cuales no se le puede negar por más que no los quiera Donald Trump no les puede negar porque hay hay leyes en Estados Unidos hay convenios internacionales que no pueden hacer a un lado sin embargo quedan todavía algunas personas a las que se les pasó su su término del oficio de salida el oficio de salida será por un mes si esos 30 días no los aprovecha pues ya se queda sin oportunidad porque en esos 30 días tiene que decidir la persona si entra si sale si decide regularizarse en una visa humanitaria lo tiene que hacer pero si no hace nada se queda completamente desprovista ¿qué es lo que está pasando con algunos? segundo problema hubo 50 migrantes en este momento hay 50 migrantes que no estaban en el acuerdo que no estaban en el viacrucis pero que se juntaron allá y ahora están pidiendo que se les dé lo mismo que se les dio el viacrucis y el comisionado no quiere porque dice que no estuvo en el acuerdo de cualquier manera yo pienso que las cosas van a cambiar muchísimo el año que entra porque el año que entra si podemos esperar 4 mil migrantes que vengan a ese viacrucis y seguir haciendo la mayoría niños, niñas mujeres y adolescentes ya para entonces habrá un nuevo gobierno acteal yo con mucho gusto iría con mucho gusto por supuesto que iría siempre y cuando haya una invitación de actear porque ya me pasó con Ayacinapa en Ayacinapa el 22 de octubre del año pasado estuve platicando con 4 padres de familia con un egresado de la normal el comité y ellos me invitaron me pidieron que yo fuera a celebrar una misa el primer mes perdón de cumplir la desaparición de los muchachos y yo dije voy pero resulta que ellos no se comunicaron con la organización del Estallón Sinapa yo pensé que estaban coordinados estaban por grupo cuando yo llego ni siquiera ellos sabían entonces fue algo pues muy desagradable entonces primero yo sí necesito tener la invitación de ellos y con mucho gusto voy pero también les quiero advertir que las comunidades originarias los pueblos originarios son los que están en un mayor peligro porque son ellos los últimos guardiales fíjense la última resistencia de la entrega de lo que queda en nuestro territorio estos gobiernos este gobierno sobre todo el actual ¿verdad? teoyano porque trajo a Donald Trump y nos metió como candidato ese que está entregando todo y si queda todavía Anaya o nadie no va a llegar pero bueno que llegue Anaya va a acabar de entregar nuestro territorio y ojo miren cuando hablan cuando habla Peña Nieto o quien sea Anaya del bien de México hay que pensar el bien de la oligarquía pero no del pueblo de México cuando decían México me está progresando en qué y para quién y quiénes ¿verdad? porque es la verdad entonces habrá que poner mucho énfasis pero yo sí voy la conmovisión indígena es importantísima integrarla a la planeación de un nuevo proyecto de nación si no integramos la conmovisión de los pueblos originarios no vamos a hacer nada ¿saben por qué? porque somos un pueblo descafeinado un pueblo que no tenemos referentes sobre todo el gobierno se ha preocupado en romper quitar robando nuestros referentes a nuestros defensores y defensores de derechos humanos los matan las mujeres los están asesinando a los sacerdotes se van 25 nada más en este gobierno de Peña Nieto los periodistas ni hablar periodistas que no se ven en los un chaglioteos los están matando entonces todos los referentes y los defensores de los pueblos originarios ecologistas también los están matando o sea no hay referentes entonces los referentes son nuestros pueblos indígenas ¿cómo va a ser eso? a través de dos cosas un gobierno el gobierno que queremos nosotros no es un gobierno donde le dé chance a los indígenas donde nos digan por favor traigan solicitudes su asunto se arregla a veces sus vueltecitas su asunto se arregla no ellos tienen que ser parte de la autoridad nadie tiene derecho a elaborar políticas públicas de los indígenas de los pueblos originarios sino ellos por eso es que ellos tienen que estar en todo el estado mexicano tienen que estar y otra cosa importante tenemos que reducir reducir y reeducar reducarnos todas y todos con estos valores de los pueblos originarios así como lo está haciendo Cherán así tenemos que tener una verdadera reforma educativa que parta de nuestra conciencia histórica que parta de nuestras raíces y de nuestra memoria histórica lo nuestro recuperar México tenemos que ser educados porque la verdad nos han educado para el mercado y para eso nos han educado y esa es una educación es un adiestramiento para la producción y para seguir colaborando con este capitalismo voraz salvaje que ya ni siquiera es productivo es especulativo porque para eso estamos trabajando para que los que tienen estas familias de México ya tienen muchos tengan más son los que están peleando porque están diciendo que van a poner condiciones y no quieren este gobierno bueno pues claro porque van a perder privilegios entonces si se necesita una educación desde los valores de los pueblos originarios Andrés Manuel acaba de decir Andrés Manuel acaba de decir ahorita habló de la cultura y habló precisamente que tenemos que educarnos desde los valores dijo humanos culturales de la riquísima cultura de los pueblos originarios y espirituales también esas tres cosas las dijo en concreto y luego no es ochimilco nada más es que es todo México se nos está perdiendo todo México porque nos están invadiendo están privatizando yo he dicho al rato aguas aguas con lo del agua porque nos van a privatizar el agua y vamos a estar en nuestro propio territorio como migrantes como esclavos trabajando para los que ya tienen mucho tengan más porque esa gente no es exitosa no es cierto son adictos al dinero gracias hacemos otra ronda de preguntas la compañera aquí primero segundo compañero ¿alguien más? perfecto ¿la compañera? buenas tardes padre Alejandro primero quiero expresarle mi reconocimiento mi cariño a su trabajo y a su persona yo lo que quería lo que quiero es si nos puede dar un poquito su opinión hablando de todos estos agravios que se han tenido por siglos contra los pueblos indígenas por los pueblos originarios este proceso que estuvo encabezando María Jesús Patricio ella también vino a la UNAM solicitó la firma de muchos de nosotros para que pudiera aparecer en la boleta todos sabemos la afrenta electoral política y personal dudamos mucho de todos estos ataques digamos personales que se han dado hacia las personas que han estado con ella es cuando los pueblos pues no tienen ninguna de estas confianzas entonces no sé cómo ve usted este proceso cómo poder hacer porque ella finalmente lo encabeza pero sí representa es una representante que le dieron varias colectividades en el país un poco su opinión de cómo podríamos o cómo ve que se pueda facilitar todo este proceso ¿y un compañero? Sí, bueno mis respetos padres de Sorralindes sobre todo su trabajo y su trayectoria dos cuestiones la primera es evidentemente pareciera que tenemos un poco de temor de hablar del proceso zapatista que finalmente y desde de la óptica o perspectiva que se quiera ver es un proceso totalmente de los pueblos originarios ¿sí? sin embargo la pregunta aquí sería acerca de su punto de vista ¿sí? a lo mejor no estamos de acuerdo hay muchas críticas pero sobre todo la crítica viene a partir de los medios de comunicación y ¿sí? ¿sí?